Buenas tardes, buen provecho República Dominicana, siempre es un verdadero honor contar con su audiencia aquí en este show del mediodía de la realidad llevando información y orientación a toda la República Dominicana y Allende los mares a través de televisión dominicana en la comunidad dominicana presente en el exterior en este momento tormenta tropical Franklin va a impactar la República Dominicana a partir de este martes ya se siente la humedad en el aire y en el ambiente se desplaza 19 kilómetros por hora y va a atravesar prácticamente la isla por los lados de Barahona y Pedernales 32 provincias las 32 provincias del país se mantienen en alerta en estos momentos de las cuales aquí está el mapa de las mantienen en la alerta roja la romana san pedro de macorri el distrito nacional san cristóbal san jose de ocoa asua san juan elias piña bauruco independencia así como también alerta amarilla la alta gracia monte plata sánchez ramírez monseñor nobel la vega santiago santiago rodríguez valverde y monte cristo en alerta verde puerto plata espaillada hermanas miraval duarte maría trinidad sánchez samana el ceibo y ato mayor se prevé entre otras cosas 300 milímetros de lluvia que pueden caer se están preparando los organismos de socorro del país y están culminando a la población a que se mantenga atenta a los boletines sobre este fenómeno que puede o que va a impactar según la trayectoria la república dominicana en estos momentos el cohe está actualizando la información acerca de lo que puede acontecer con esta tormenta en estos momentos el cohe que es el organismo correspondiente para fines de emergencia la comisión de emergencias está en este momento actualizando acerca de las alertas que se mantienen en república dominicana más adelante vamos a tener contacto con gloria ceballos que nos va a arrojar una panorámica hasta este momento de que está sucediendo con este fenómeno atmosférico dijo atención atención 300 milímetros de agua quiere decir más o menos casi un pie estamos hablando de 11 pulgadas y media estamos diciendo que en cualquier lugar llano donde no se inunda va podría estar a esa altura si su lugar de residencia se inunda atención sobre todo mi gente en santo domingo este la gente de los frailes la gente de inviviendas la gente de los trinitarios donde se inunda todo santo domingo este empezar a hoy no sacar basura a la calle la gente hace lo contrario lleva basura a la calle no saquen basura todo el que pueda limpiar un filtrante que lo limpie todo el que pueda limpiar su azotea que la limpie todo el que tenga una gotera un filtrante lo que sea que trate de cooperar y que atención que si usted no tiene que hacer nada en la calle no salga a partir de esta tarde porque definitivamente en cualquier zona te puede sorprender una inundación bien entre otras cosas banda recordar la situación que se presentó el pasado 4 de noviembre del año anterior 2022 esto puede tener ribetes similares por tanto a tomar las previsiones del lugar se dice que es superior de seguimiento a los bolestines de los organismos de socorro y sobre todo a las informaciones oficiales de los organismos correspondientes mientras tanto vamos a ver qué dice la gente del cohe aquí la tenemos bien va a caer más agua que más agua se prevé que va a caer más sobre todo tener pendiente a la gente de barahona y zonas aledañas y pedernales y zonas aledañas yo sigue saliendo para todos en breve más información de la realidad del mediodía yo me quedo viendo la tele realidad del show del mediodía a los fines de actualizarme en cuanto a informaciones pertinentes a la tormenta franklin y otras informaciones